Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Scorpion, quiero que te acerques a mí, Scorpion, Scorpiona, fíjate bien. Usualmente posees una fortaleza física excelente. Los Scorpion de por sí son muy fuertes en carácter, en toda su personalidad. Pero uno de los problemas que yo consideraría que tiene este signo más delicado es el consumo de azúcar. Hay que tener cuidado con eso, el consumo de azúcar, el descansar también, porque es un signo mucho, muy autosuficiente. Entonces sufre de fatiga, sufre de problemas mentales a veces, no es que son locos, sino los problemas mentales que se agotan muchísimo. Y la conexión también la pierde por momentos. Por eso es que son impulsivos y tienden a veces a decir cosas que no debería decir, usan el veneno de sus signos normalmente. Pero hay que concentrarse ahorita actualmente en ese problema que pueda estar surgiendo por el carácter, la atención muy importante. En el día de hoy debes organizarte, marcar tu norte, marcar tu presente, el amor. ¿Qué está pasando con ese amor, queridísimo Guerrero de Luz? ¿Qué está pasando? Vamos a activar eso, vamos a remediar la situación. Mira, todos tenemos situaciones que de repente nos sentimos contentos, nos sentimos alejados de la pareja. Pero aquí hay que dejar que las cosas vayan fluyendo poco a poco. Deja el miedo, deja el temor. Vas a tener que enfrentar quizás ciertas dudas, mentiras y verdades que se van a descubrir. Pero bueno, todo eso es aclarar, aclarar las dudas, cuídate mucho tu personalidad, no quiero que salgas a la calle así como desarreglada, desarreglado. Vamos a vestir un poquito bien, un buen perfumito, ¿no? Hay que invertir en eso, en la personalidad. ¿Para qué? Para que se empiecen a abrir nuevas puertas. Así como tú llegas a un trabajo, estás buscando un empleo y si llegas así todo mal vestido, no, no, creo que te lo vaya a dar. Así que ten mucho cuidado con eso en la personalidad. Medita sobre tus problemas, medita, sorprende a las personas, un día regálale algo a tu madre, regálale algo a tu esposa, a tu novia, a tu novio, como tú lo quieras ver, de cualquier punto. Hasta a veces en el trabajo hay que compartir un poco, ¿no? Y caerle de sorpresa a las personas y siempre con una buena actitud porque la actitud es positiva. Así que ese es mi mensaje en el día de hoy para ti. Hoy vamos a estar hablando de nuestro tema del día, cambiar o sufrir. La televisión más abierta que nunca.